Pues sí, han asaltado a nuestra colega María Salas, la encargada de la sección de cine de nuestros noticieros. Numerosas personalidades de la industria cinematográfica han llamado preocupadas con el incidente del que ha sido víctima, quien es conocida como la amiga de las estrellas. Olance Nogueras, en vivo desde el lugar donde ocurrieron los hechos, nos ilustra. Adelante, Olance, cuéntanos cómo empezó todo. Gracias chicos, buenas tardes. Efectivamente, nuestra reconocida crítica de cine María Salas, que en el 2013 formó parte del elenco de la obra cinematográfica World's Bodies o Memorias de un Zombie Adolescente, por su título en España. Vivió su propia película de terror después que un hombre, un desconocido, que supuestamente estaba pidiendo limosna aquí en la intersección de la 67 avenida y la calle 8 del suroeste, entró a esta tienda Bodies y comenzó a heredirla. La reconocida crítica de cine, periodista y conductora de América TV, María Salas, vivió este martes momentos dramáticos, cuando un hombre de unos 50 años de edad entró a una tienda de la cadena de ventas de zapatos Bales y la agredió físicamente. Yo pensé que mi vida terminaba. Él abrió la puerta por tercera vez y yo no sabía si él tenía un puñal en la mano o no. Él vino con un cartón de aluminio gigantesco y empezó a pegarnos y yo me cubrí con, o sea, iba directo hacia el rostro y yo me cubrí con la mano y el brazo y él no me pegó en la cabeza o en la cara porque literalmente lo paré con esto. Salas, de 25 años de experiencia en la televisión, realizaba unas compras en la tienda. Los primeros informes indican que el agresor estaba pidiendo limosna en la intersección de la avenida 67 y la calle 8 del suroeste y que se enfureció después que empleadas de la tienda le pidieron que cesara de solicitar dinero en efectivo a los clientes que estaban en el interior del establecimiento. La gracia de Dios el hombre no estaba armado ni tenía armas de fuego ni nada, si no hubiera sido mucho peor. Él no me conocía de la televisión. Él estaba pidiendo limosna, después nos enteramos que tenía un auto, el hijo de su madre, o sea, de los miles de personas que viven en esta ciudad que le están robando el dinero a nosotros que trabajamos tan duro en la calle. La agresión ocurrió alrededor de las 7 de la tarde del martes. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, pero el director de comunicaciones de la corporación Payless declaró que como póliza de la compañía solo estaban autorizados a entregar las imágenes a investigadores de la policía. No era ni latino, ni americano, ni negro. ¿Qué te decía mientras te agredía? Me daba la señal del dedo, nos estaba gritando en un acento muy extraño, que no era cubano ni era de la raza negra, era como algo medio portugués. No, se volvió loco, no se arrebató. Y así se va a arrebatar mucha gente, porque con los problemas económicos que hay, nadie piensa en nadie. Y todo el mundo está para agredir, robar, matar. Yo no sé en qué vamos a parar. El agresor escapó en un auto que estaba estacionado en la cadena de restaurante C. Wendy, dice aquí el otro punto de esta intersección. Mientras tanto, la policía intensificó la búsqueda, realizó un reporte y catalogó el caso como una simple agresión. Se desconoce por ahora si los investigadores de la policía de Miami ya tienen en su poder este video de vigilancia. Hola, no sé en logueras, pasamos al estudio y más noticias.